Hola a todos, en este video veremos cómo cambiar de divisa en Etihad Airways. Abre tu navegador web y navega hasta la página oficial de Arehar Airways. Busca la sección de la web donde puedes buscar y reservar vuelos. Inicia el proceso de reserva de vuelos introduciendo los datos de su viaje, como la ciudad de salida, el destino, las fechas de viaje y el número de pasajeros. Mientras introduce los datos de su viaje, debería haber una opción para seleccionar la divisa que prefiera. Esta opción suele encontrarse cerca de la parte superior del formulario de reserva o en el menú de configuración. Busque un menú desplegable o un símbolo de moneda donde pueda elegir la moneda que desea utilizar para su reserva. Haga clic en el menú desplegable o en el símbolo de la divisa y seleccione la divisa que prefiera de la lista de opciones disponibles. Etihad Airways suele admitir varias divisas para adaptarse a los clientes de distintos países. Tras seleccionar la divisa que prefiera, continúe con el proceso de reserva de vuelos como de costumbre. Introduzca los datos del pasajero, elija sus vuelos y continúe con la sección de pago. Cuando llegue a la sección de pago, debería ver el importe total de la reserva en la divisa que seleccionó anteriormente. Complete el pago utilizando la divisa elegida. Si te ha resultado útil este video, ¡Gracias!